Música Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Vean aquí andamos tempranito de nuevo en la RAS Y ando mirando que llegaron bolsas totalmente diferentes Estas son Ralph Lauren Vean, tienen la sección para hacerse crossbody Esta es como un color perlita Trae su bolsa para el polvo aquí dentro Y son de 100 dolaritos Pero es un bolso nononón Vean, comparado a mi mano, está bastante grande Tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados Igual, esta es la misma cosa De este lado está otra Carl Vean, el otro día me llevé una de estas Súper bella la bolsita Esta es de 50 dólares Creo que también me la voy a llevar Y aquí está una de 149 dólares Que es Coach Es una mariconera Se puede colgar así de este lado o de este otro Tiene cierre aquí en la parte trasera Y es de, ah ya les dije verdad, 149 dólares Otra pequeñez hermosa Yo tengo una bolsa, a ver, se me hace que tengo una así en la casa Y una Coach Esta es de 60 dólares La Ralph Lauren Creo que ya la hayamos mirado también antes Una mochilita de la marca CK Este es como alonadita Y es de 65 dólares Lo vean, las correas en la parte trasera Tienen el nombre escrito en todas partes Muy bonita Creo que este también no lo habíamos mirado Es un costalito Mike from Horse De 90 dólares Me encanta mirar estos sets de perfumes Que van llegando en esta temporada Este es el Calvin Que ya habíamos mirado, creo que de 42 dólares No estoy segura si la vez pasada pudimos abrir la caja Pero vean, esta está abierta Y es así Trae todas estas piezas Y vean, ya alguien se voló algo aquí Pero trae dos cremitas Si encontramos uno cerrado está mejor, ¿verdad? Dos cremitas El perfume grande Y luego el pequeñito Con razón está abierta la caja, mis amigas Ay, gentecita Aquí está otro Beverly Hills Polo Este trae cuatro piezas Y es de 9 dólares Y Betsy Johnson Perfumes pequeñitos de 13 dólares Trae estos tres Calvin Lauforia Este también ya lo habíamos mirado antes Pero no me acuerdo si habíamos mirado la caja de dentro 30 dólares por este Y aquí tenemos varios de Paris Hilton Que vienen todos estos incluidos Y este, mis amigas, es de 20 dólares Me encanta, me encanta cuando llegan De repente llenan mesas enteras de puros sets así De regalito De hombre está, aquí está la cost 30 dólares Y es de 75 mililitros Tajari Que es este Y dice que es de 100 mililitros por 11 dólares Súper barato el Tajari Muchos de estos ya los hemos mirado Vean, este no Es Extreme Blue Michael Kors De 28 dólares Y no le alcanzo a mirar Son 50 mililitros Está un Sedmans de Hugo En 43 dólares Y vean, tiene tres piezas Ok, este también parece que no lo había mirado antes Es F By Fergamo Y es de 20 dólares Tiene 30 mililitros Mumblent De 20 Y es de 50 mililitros Y aquí está el Hugo Dark Blue De 30 dólares Y ese sí no le alcanzo a mirar cuántos mililitros son Pero creo que es el grande Vean lo que me encanta de esta temporada Los suetercitos ligeritos hermosos que tienen 15 dólares por este Y la marca parece que va a ser 89 Madison Este Está súper calientito Crucecito, hasta pesadito se siente Vean la manguita es amplia Tiene sus diamantitos ahí Y es de 23 dólares Markham, New York Y estos que son Son pantaloncitos que corren así nada más De jeans En 17 dólares Vean los saquitos estos De Markham, New York también Y son de 40 dolaritos Están bonitos, ¿verdad? Otra súper llena de brillitos Y esta es de 19 dólares La marca es Oliver O Me encanta Pero a mí me encanta todo Así que Ya saben ustedes A ver, acá de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos Windbreakers Rompevientos muy bonitas Como es de la manga de así de al lado Con bastante color 23 dólares por estos Los tienen en todos los tamaños Una sudaderita Pero esta La marca es 90 Degrees De 13 dólares Y aquí al ladito Tienen estos Pants De 22 dólares Tienen guías Escrito en todas partes Y estos son Nada más Leggings En Kingdom Por 10 dólares Y ya ni sé si Les enseñé Estos Vean Estos tienen Botoncitos Todo en el centro Tienen las bolsitas Así con brillos Y brillos Al lado En las mangas De Cable En Cage Y vine a los zapatitos Un ratito Encontramos estas Enrosadito Súper prendido El color Hermoso 40 dólares Por estas Otras botitas En ¿Qué tamaño? Estas son de la marca AX Nada más que eso sí No les veo el tamaño Por ninguna parte Son tamaño 8 Pero están Pesaditas Mis amigas Bastante Creo que el plástico Que tiene abajo Pesa bastante Vean lo que les digo De diferentes tiendas Cada una Tiene más cosas Que otra Unas tienen menos Aquí está Lleno de pantuflitas Ya Creo que estas son Las que les enseñé El otro día En un video Sí que tienen dorado En el frente De 17 dólares J.K.NY Jessica Simpson Son así Muy pero muy peluditas Estas son De 10 dólares Tienen náutica Creo que estas son En rojo Tamaño pequeño De 13 dólares Estas otras Bonitas De Jessica Simpson También Tienen sus Colitas de conejo Chiquitas ahí 13 dólares Por estas Y a ver Estas que vienen En la cajita navideña Quiero ver Cómo son Son así Y estas Son de 8 dólares Más baratitas Deer Foam Así Que casi son Como zapatos En 10 dólares Llegamos A las bolsitas A ver Repasadita Rapidito Que creo que Ayer andamos aquí 19 dólares Por esa Esta que es Marca Aldo Es de 27 dólares Crossbody Tommy Hilfiger En cafecito 31 dólares Y así es De la parte Trasera Vean esta Anaranjada Mis amigas Color Naranja 40 dólares Y es De la marca Yes Es así Mochilita Tommy Hilfiger Muy hermosa Esta Es de 36 dólares Está bonita ¿Verdad? ¿Qué otra cosa No hemos mirado Aquí? Parece que Todas esas 34 Por esta Tommy Aquí hay algo Que creo que Es de Luxury Pero no tiene El precio Y aquí Tienen A la hermanita De la mochila En 24 dólares Que es así Una Dickey En white Crossbody Pequeñita Que es nada más Como una carterita 33 dólares Vean aquí Hay una Pequeñita De la marca Esquimaren Esta es Como mezclilla En 30 dólares Y estas también Están hermosas De 32 dólares Y vean Nuevamente Están llegando Las rosaditas De 38 dólares Esta De la marca Yes Y aquí está La cuadradita Que es de 29.99 Esta Con las patas Para arriba Ahí está Así es De bonita Las bands Se las enseñé Se las enseñé El otro día De colores Pues aquí Las tienen Con florecitas En 15 dólares Súper Baratas 35 dólares 35 dólares Por estas Sin madden Parece que se siente Como que es tela Alonadita Y aquí tienen Esta hermosura De la marca Aquí es Por 40 Y parece que Aquí tienen Otra más atrás Vean También por el mismo Precio Y aquí tienen Una en gris Uff Se está llenando Me encanta Y otra Vean Pero esto es Un poquito Diferente Y es en color Diferente De 40 dólares En pijamitas Están llegando Así Súper Suavecitas Esta No creo que Es de marca Reconocida Es Allen DeGeneres En 18 dólares Y las tienen Así De Lucky Brand Vean A ver Tentémosla Es suavecita Pero no No tanto De 15 Dolaritos Aquí tienen La del señor Tomás A ver Es tela Como de suete Por 30 dólares Y aquí La tienen De borreguito Vean Nada más 26 dólares Por esta Y es así Y las tienen En varios tamaños Ándale Pijamas De Chor ¿Por qué? Nos vamos a congelar Esta Esta trae su chorecito Y es de 18 dólares En gris Y todas las navideñas Que ya les mostré El otro día Tienen vestiditos Este como que todavía Está medio veramiento ¿Verdad? 15 dólares Por él Pero está muy Muy bonito Este que es como Un suetercito Corre así Y es de 23 dólares Y aquí tienen Y aquí tienen Estos de 14 Tienen su amarradera En la cintura Igual este Es como un camisoncito De 15 dólares También Parece como que hubo Bastante Gente en la mañana 18 dólares Por este ¿Por qué? Porque se mira Un poquito batidito 18 dólares Por este también Es Shelby Palmer Es así Y aquí tienen Estos Que son como De piel sintética En 12 Dolaritos Y los tienen En todos los tamaños Son así Son negros Negros Ok Mi celular Les echa mentiras Ok 17 dólares Por estos Son largos Y aquí están Estos Muy coloridos Como para el otoño Este es de 15 dólares Solamente Ok Le echamos Una miradita aquí Y nos vamos 8 dólares Por este En el piñito Hermoso De 10 dólares Este es de 15 Y es así A ver Esta casita Que está aquí Es así Parece que Prende algo dentro Ándale Se derrumbó O será que se mueve Pero No tiene precio Así que Mejor ni siquiera Intentamos buscarlo Siento como Que está dañado Bueno Aquí tienen El set De toallitas Para su jabón Y todo eso En 13 dólares Y esto Que fue Lo que me vi Vean Todo el set De gift tags Para ponerle Sus regalos Estos son De 6 dólares Y son 50 De ellos Y aquí Tienen Otro Vean Ok Ahí prende Vamos a ver Si este también Se mueve No ven El otro Si estaba dañado La misma La misma cosa Ahí atrás Y tienen Todo Por todas Partes Mis amigas Se ha llenado Bastante Vean esa mesa Bueno Vámonos Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado siempre Vean este Buendecillo Disfrazado De árbol 22 dólares Vámonos Vámonos Porque la verdad Que me puedo quedar Ver además Todo Está lleno Lleno Allá atrás Vámonos 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 Adiós Vámonos 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 Vámonos